Gracias a todos. ¡Vamos a ver! Oye, ay, 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 ay. A decirles a todos ustedes han venido que si esto siga siendo a las todos, y en otras, siga siendo así, el Señor igual. Ya lo dijo todo ha hecho, las todos lo dicho. Que les agradezco, y, ojalá que se han comido bien, que nos pasó bien. Gracias.